Música 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 Estamos en directo con todos ustedes Que va que va que va, eso es una... Música Bueno que opináis, que opináis de la vaca Va 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 La vaca lechera La vaca lo blanca que va a caer La vaca es Música ¡Venga, Llamada eh! Ya, sale de pierna ¡Uhhh! 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 ¡Ostras, que buena! ¡Abraka no quiere! ¡Uhhh! ¡Buena chula, una chula! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Uhhh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Aplausos Están encima, me he ido Estaba de cara, mirando para allí Me he echado a mandar ni y me harán Y luego lo que también está por aquí Ya se habían quitado lo que pasa Que se casi se ve Oh, qué buena Porja, si Ya casi está un mamá Ya casi está un mamá Ya casi Aplausos 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 Sube que nos tira la barrera, cabrona, eh? Salto arriba, salto arriba Tira, tira, aguanta, le han hecho un poco Buena, buena Esa de puta Hostia, pues te iba a saltar, cabrón Oh, oh No, 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 no Falto, eh Ahí, ahí, ahí Dale, Peña, dale Viene a la calle Viene a la calle Buena Dale, Peñica, dale Ya, que buena, buena, buena Esa, esa, esa Buena 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 Gracias.